Buenas, vamos a hacer, perdonadme si me notáis algo raro, pero es que he salido del dentista y tengo media boca dormida. Entonces esto, vamos a hacer un tutorial, vamos a hacer un tutorial un tanto curioso. La gente no suele hacer este tipo de cosas en el juego. Vamos a ver cómo abrimos las casillas a un mercante. Vamos a coger un barco en concreto que es el indiamán, lo vamos a fabricar, vale, vamos a, nos vamos a nuestro astillero, el indiamán se puede hacer a partir de prácticamente del nivel 2 de astillero y el nivel de crafteo creo que es el 3, 2, el 3 o el 4, no me acuerdo muy bien, hace mucho tiempo que no, no, no estoy, no, no, hace mucho tiempo que ya, que ya conseguí hacer, hacerme, por así decirlo, con los planos del indiamán, ¿no? Entonces, aquí tenemos el indiamán, vamos a elegir el interior del barco, o sea, lo que es la estructura, la barra central que corresponde en el mapa de batalla, lo que es la barra central, la estructura, la estructura del barco va a conformar también parte del planking, pero en menor cantidad, ¿no? O sea, si nosotros cogemos de cuaderna, por ejemplo, el OAG, este barco va a llevar planking, pero el planking que va a llevar es OAG, ¿vale? Entonces, va a llevar, pues, la penalización que pueda tener el OAG, que cada madera penaliza en una cosa, por ejemplo, en tripulación, en riesgo de prender fuego, en leaks, en vida del interior del barco, ya haremos otro tutorial, ¿no? Para explicar cómo se hacen los barcos y la fabricación de los barcos. En este caso, voy a elegir una madera pesada, a mi alcance, que es el locus, está al alcance de todo, el locus, o de gran parte, estamos en el PwP, el locus lo podemos conseguir de aquí, de intercambio JV, JCE, por ejemplo, locus con 12.000 doblones, podemos tener, pues, una cantidad de 5.000 unidades, creo, y lo que es el planking lo vamos a hacer con Sábico, de 6.000 unidades. Entonces, vamos a poner en el interior locus, franc, franc, locus, y el planking, que es la madera que va a estar en contacto con el agua, tiene su índice de rugosidad, cada madera tiene su índice de rugosidad, se va a comportar de forma diferente, unas maderas van a tener mayor velocidad en giro, mayor aceleración, mayor frenada, o sea, va a tardar más tiempo en detenerse, va a tardar más tiempo en acelerar, cada madera tiene sus especificaciones, ¿no? En el tutorial de fabricación de barcos, ya veremos cómo son las maderas y qué maderas podemos elegir. En este caso voy a elegir Sabicu. Sabicu nos protege en la tripulación, nos protege, creo recordar, un 5% en lo que son la tabla de antiguas, ¿vale? Después estaría el Mahogany con un 15% y el OAS con un 10%. El Mahogany lo que pasa es que es muy propenso hacer Lix, o sea, si nos disparan, la composición de madera de Locus, de Locus, Mahogany, el espesor de la madera nos va a dar unos índices, igual, incluso más que el Locus Sabicu, creo, pero bueno, esto es por ahí, pero es más propenso a que se le haga Lix, ¿vale? Entonces vamos a elegir el Locus Sabicu, nos va a dar un cierto espesor, ahí lo tenemos, 91, y vamos a tener el beneficio de tripulación, es un barco pesado, es un barco de 10.45, ahora con el nuevo, con el nuevo nerfeo que ha habido hace un par de días, de velocidad, Stinghaman, no es, antes estaría en los 11 largos, ¿no? Casi 12 nudos, ¿no? Creo yo, 11.50 o por ahí, ¿no? Llevamos los bonos de puerto de Nueva Barcelona, que nos da más velocidad, vamos a hacerlo, después me deshago de este barco, pero lo voy a hacer solo para el tutorial, ahí lo tenemos, ubicar, bueno, ha salido Tramper, ¿vale? Ha salido con este Stinghamper, creo recordar que nos da más lindaje, ¿no? Y ha salido con los bonos de puerto de Nueva Barcelona, bueno, vamos a darle que sí, a continuación, pues, aquí tenemos el barco, ¿vale? Aquí tenemos nuestro barco, Stinghaman de combate, Stinghaman de combate, y vamos a equiparlo, ¿vale? Vamos a equipar Stinghaman de combate con 22 camiones del 18 largos, ¿vale? Nos vamos a la forja, ahí, esto es las dárselas, nos vamos a la forja, ¿qué vamos a hacer? Fabricar... 22 cañones del 18, ¿vale? Estos son medios, 22 cañones del 18, ¿vale? Vamos a tener 22 cañones del 18, lo fabricamos, vamos a fabricar ahora 6 cañones del 9, ¿vale? Vamos a buscar los cañones, 6 cañones, libros del 9, ¿vale? Fabricamos, ¿vale? Fabricamos, ok, y dos caronadas del 68, vamos a meterle caronadas atrás del 68, ¿vale? 68, vamos a hacer dos caronadas, vamos a ponerlo, 22, 18, aquí van, la dotación de cañones tiene que ser completa, no podemos poner ni uno ni dos cañones del 9, ¿vale? Hay que cubrir la dotación completa, y, ostras, he puesto 68, joder, madre del amor hermoso, el abuelo Cebolleta, he puesto 68 caronadas del 68, bueno, me da igual, ya me la llevaré a la Navasé y las venderé, se venden muy bien, se venden muy bien, no voy a perder dinero, de nuevo, a continuación, cojo este indiamán, ¿vale? Y voy a ver qué Ugrade le meto, ¿vale? Mira, tengo aquí unos martiniques, no los voy a poner, porque este es un buen Ugrade, ¿vale? Entonces me voy a ir a donde tengo los Ugrade, ¿vale? Que es en Río Chico, en el almacén de Río Chico, y en el PVE, aparte de que tengo el almacén, están todos llenos de Ugrade, ¿vale? Esto, voy a soltar, esto, Botwing, Wind Refit, que está aquí, esto, Copper Planking, que están por aquí, los Copper Planking, este otro Copper Planking, ¿vale? Este se queda, British Ring Refit, están por aquí, British Ring Refit, Extra Rom, Extra Rom, lo podríamos, no, lo vamos a quitar, ay, la leche, ¿qué hay? Extra Grof, ah, esto es Extra Rom, vale, es que no da dispersión, no nos interesa, es que no dé dispersión, se podía recorregir con libros de Gunnery, pero vamos al abordaje, ¿no? Eh, después, Skid, Shift, esto, son, este es un bonus Ugrade, y las literas estas, que, Hammo, estos son Hammo, aquí, ¿vale? Y, aquí, estos son artilleros también, ¿están por aquí? No. ¿Dónde tengo los artilleros estos? Bueno, pues, ya está, pues, vamos a dejarlo, esta gente por aquí aparcada, ¿vale? Y, Frank Gunner, va a penetración, ¿os acordáis? Esta gente va a penetración, un 3% de penetración, eh, Mark Botwing, Wind Refit, aquí, eh, Frank Ring Refit, esto no sirve para nada en el PV, eh, Kitty Gunner, eh, Kitty Gunner, aquí, nos ayuda, esto es para contraviento, esto, Martinique, con los Martinique estos, perdonad de estos, pero bueno, es que, es que tengo que, que, que hacerme sitio, vamos a verlo, vamos a dejar esto en la South Border, ¿vale? No vamos a meter unos, bueno, para hacer el tutorial, no nos vamos a quedar con ese barco, ni mucho menos, vamos a meterle un, unos mosquetes de estos buenos, ¿vale? De precisión de tiro, y a continuación, pues, vamos a meterle, eh, estos, los reducables, ¿no? Evidentemente, vamos a meterle, esto es mismo, Brow, 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 ¿vale? Esto, vale, ya hemos cogido nuestros, nuestros tres U-grades de abordaje, ¿vale? Porque vamos a ir al abordaje, para subir la, la, para subir las casillas, para abrir las casillas, vamos a ir al abordaje, nos vamos a Nueva Barcelona, ¿vale? Buscamos nuestro Indiaman, y vamos a equiparlo, desde el cofre de mejoras, vamos a arrastrarlo, aquí, aquí, y aquí. Voy a hacer el tutorial, esto, desde cero, o sea, desde cero, en el sentido que voy a simular que, 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 que no tengo ninguna casilla del libro de conocimiento, podía meterle un montón de, de, de cosas de abordaje, un montón de marranadas, que me ayudaran al abordaje, pero no, voy a contar, si todo esto fuera con el candado echado, ¿vale? O sea, no puedo poner, no me voy a poner, claro, no me voy a poner ni marines, ¿vale? Entonces, tengo, es un compañero, me ha hecho un Indiaman de combate, me ha puesto cañones largos, en fin, me ha hecho un buen favor, porque estos son favores de, 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 bueno, de la gente que jugamos al Naval Action, ¿no? Y, sobre todo, en el PVE, este tipo de favores, pues, a quien quieres un, un Indiaman de, de combate, para abrirle las casillas, en las casillas, de 95 de tignes, que tenemos, estos Indiamanes, yo, aquí tengo dos Indiamanes a Pagafuego, que, son 84 de tignes, claro, es que son de Filipi, ¿vale? Son de abeto, ¿eh? Es que, tienen 84 de tignes, nada más, esto tiene, son, es un Indiaman de 95, tiene 10 centímetros, es que va a coger, lo que supone 10 centímetros más de espesor, ¿no? Bien, pues ahora cogemos, y tenéis, los que tenéis el juego básico, tenéis aquí un permiso del remolque, uno al día, y se os repone cada vez que, 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 el mantenimiento acaba, o sea, sobre las doce y media, de doce y media a una, ¿no? Tenéis otra vez, aquí, el permiso, entonces, esto se hace, sin nada, en la bodega, por eso yo no he metido consumibles en la bodega, ¿vale? Entonces, cojo, petición de remolque, doy aquí, botón de la derecha, me pongo sobre, sobre el barco, lo voy a volver a repetir, y cojo, pincho el barco, lo selecciono, botón de la derecha, petición de remolque, y aquí me salen todos los OOPOS que tengo abiertos, entonces lo voy a mandar a Maracaibo, Maracaibo, ¿por qué? Porque son los barcos de quinta que salen por ahí, ¿no? Entonces es un, aunque tarde más, que tarde un poquito más, pero son adversarios asequibles, ¿vale? Podríamos mandarlo a Portobelo, a combatir contra cuartas, me va a hundir el ninja man, joder, una cosa es ser veterano y otra cosa es ser necio, y yo no quiero pecar de necio, entonces, esto, me lo llevo pues a donde haya bastante hago, joder, que haga el tutorial y no me pongo ningún upgrade aquí, ¿vale? En fin, entonces, mirad la jugada, me voy a poner el ninja man como barco principal, porque es el objeto del cual yo voy a abrir, o sea, la experiencia me va a venir al ninja man, ¿vale? Porque si lo pongo de escolta, o sea, como barco principal, si yo cojo y pongo el barco de escolta, no, ese barco no va a recibir experiencia ninguna. Entonces, la experiencia que tú sacas te va para el rango del personaje, creo que esto lo hemos dicho ya, o sea, la experiencia que tú sacas en combate va para el rango del personaje, ¿vale? Y para abrirle las casillas de conocimiento de aquí. Yo lo tengo todo abierto en el ninja man, pero yo no voy a poner ninguna casilla, para que veáis que lo que voy a hacer es posible, posible a los mercantes se le abren las casillas. ¿Para qué? Para que en vez de ir a 10.83 de velocidad, en este caso es un mercante pesado de combate, pues podáis ir a 15, 16 nudos con todos los subgrades de velocidad y libros de velocidad, claro, ya ese ninja man no va a combatir, simplemente va a que vuestro viaje de tradeo, que es casi obligatorio, tradear en el PvE y en el PvP, sea cuanto menos mejor. O sea, en el PvE para que sea más cómodo y en el PvP por seguridad, porque cuanto menos tiempo estéis con un mercante en el agua, mejor. Cerréis la ventana de que os puedan atacar, ¿vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta. Bueno, el ninja man de cabecera y voy a poner la endymion de escolta, ¿vale? Enviar a flota. Esta endymion que también tiene las casillas abiertas, ¿vale? Me sale, me sale y le tengo mucho cariño. Cuanto vea que peligra, la mando a hacer puñetas, la mando a que se retire. Tiene las cinco casillas abiertas, pero pensar que esta endymion se va a comportar con estos subgrades, ¿vale? Ni más ni menos. Si no le pongo casillas ninguna, la endymion se comportaría torpe, tosca. O sea, se va a comportar un pelín mejor, pero fijaros que con este endymion ya hemos hecho un tutorial de enfrentarnos al santísima eternidad y salimos por patas porque es un buen barco. Si no, esto entregamos la cuchara allí mismo, ¿no? En el tutorial ese vamos a meter tripulación, ¿vale? De otros combates me falta tripulación. Voy a reponerlo esta mañana. He hecho un par de partidas. Aplicar. Y tengo mi... Aquí tengo línea más y en flota la endymion, ¿vale? Que me va a apoyar. Consumibles. El tema de consumibles. Después vamos a echarle, pues... No, todo no, joder. Vamos a echarle, pues, esto... 80, ¿vale? 80. ¿La endymion podía llevar consumibles? No, la endymion lleva consumibles, ¿eh? No es que podría, no. Es que lleva consumibles, ¿vale? Antes, cuando tenías que haber reparado el barco... Tu barco principal, ¿de dónde echaba mano de consumibles? De la bodega suya, ¿no? Del barco de escolta que llevara. Era curioso, oye. Era curioso ese tema. Vamos a ponerle 50, ¿no? Si rompemos el Bopress. Estamos en PVE. Ah, perdón. Estamos en PVE. Vamos a echarle 80. O sea, 50 más 30. ¿Por qué? Porque aquí los NPC igual nos disparan a velas. Antes lo hacían, desde luego, ¿vale? Es más, vamos a llevar... Un poquito más. Vamos a llevar... 20 más. Vamos a llevar 100 unidades de RIP de país, ¿vale? Tenemos que reparar todo el trapo. Y después vamos a cubrir la tripulación. Con 400 y pico vamos a llevar 600. Vamos a ser generosos con el ROM. ¿Vale? 600 de ROM, ¿vale? Bien, pues ya tenemos nuestro barco preparado. Vuelvo a enseñaros el barco. No llevo ningún upgrade, ni marine, ni nada. Veo que mi tripulación es generosa. El Indian Man es de los barcos que más tripulación lleva en quinta, ¿vale? Y... Vamos allá. Aprovecho para decir que la canción que estamos escuchando es de... Versión de Elena Paparizou. You set my hair on fire. De Tina Charles. ¿Vale? Muy bonita canción. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte si vemos... Si disfrutamos algún barco aquí. Un alegros. Un alegros. Un alegros. Me interesaría un barco de guerra. Pero bueno. Tenemos aquí la alegros. Tenemos aquí la alegros. Vamos a meterle mano a la alegros. ¿Vale? ¿Os parece bien? Yo creo que sí. Vamos a meterle mano. No. Ahí está. Vamos a hacer unos quiebros. La alegros es una fragata de quinta. Es un mercante pero es una fragata de quinta. ¿Vale? Vamos a... A perseguirla, ¿vale? Un barco lento, ¿eh? Este es un barco lento, ¿vale? Lo ponemos aquí más o menos a la altura, ¿vale? Sin tocar el círculo, chicos. Porque si no, nos manda aleatoriamente a donde quiera el juego. ¿Vale? Vamos a cortar velas y... Vamos a atacarle, ¿vale? Mira, más cómodo la alegrosa. Así no estoy tan pendiente de la endymion, ¿vale? Vaya que me la castigue demasiado, ¿vale? Entonces, mira, el mercante son diez cañones por banda de nueve libras. En fin. Bueno. Tengo la PER que ya hablamos, la PER de abordaje, que ya lo hablamos en el tutorial de abordaje. Vamos a darle a uno, dos, dos, dos y cuatro, dos. No, cuatro, dos no. Esto no tiene... No tiene esto. Pues tres, dos, ¿vale? Tengo diez segundos, diecisiete segundos, sin cuenta abajo. Le voy a dar a la M, ¿vale? Esto quizás tenga que hacer otro tutorial explicando cómo se comporta la flota. Vamos a ver. Aquí está mi endymion, ¿vale? Mi endymion, lobo negro, ¿vale? Y lo puedo comprobar aquí, o sea, aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Lobo negro y lo lleva Michel Serro, esto es Capitán, ¿vale? Entonces, le voy a decir al endymion, selecciono el barco enemigo y le digo destruir mástiles. ¿Has visto? Trazo un segmento en rojo, pone destruir mástiles. Pues bueno, pues ya está, ya lo dejo. Ya irá... Tiene cargado bola, va a disparar bola, pero de a partir de ahora va a disparar cadena. Hasta que se le acabe en la cadena. Son cinco andanadas, ¿no? Voy a poner a 250 metros. Y vamos a ver cómo se nos da. Hay que surgirle las velas. Yo salgo directamente con Chai porque tengo el preparado, ¿vale? Tenemos que perseguirla porque la alegró. Si a cabo de un tiempo nosotros no la reseteamos, ¿vale? Se va, se va. El barco se va. El endymion sigue, bueno. Es un barco de escolta. Le va a hacer velas. Va a estar haciéndole velas todo el rato. Hasta que yo se lo diga. Cuando se le acabe en la chain, va a seguir disparando bolas. Y va a seguir disparando bolas hasta que yo le diga que lo haga. Si es un barco de guerra, pues se pondría a combatir el barco con la endymion. Si le tuviera tiro. O si no, a mí. A mí igual hasta me dispara. Me podría disparar hasta Chai. Para hacerme velas. Lo suelen hacer. Yo al principio cuando le abría las casillas a los mercantes, pues iba uno contra uno, ¿no? Me la jugaba y iba a lo mejor una Legros contra una Trincomale. Joder. Y muchas veces ha acabado hundido. O desarbolado. Porque te disparan a velas. O te disparaban antes a velas. ¿Vale? O te disparaban antes a velas. Yo en este caso, bueno, estoy aquí con mi chain. Voy a cambiar el rango porque ya se me ha alejado. Voy a cambiar a 2.50. Tengo, mira, tengo el labio superior derecho. Tengo el labio como un zapato. De la anestesia. Yo no sé cómo. Hablando todavía no me lo he mordido, tío. No me he hecho una sangría. Porque es que más, 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 más. Más dormido. Más, más, más. Más he hecho trizas. Más he hecho trizas. Tenía ahí en la muela una despinza. Se me había hecho un hueco. La tía empezaba a trastear. Y cuando va a trastear, la muela que tenía al lado, que era un puente con un perno, se ha caído. Y me tiró una hora. O sea, imaginaos. Imaginaos. Menos mal que la muchacha en Maja. La dentista en Maja. Y es muy cuidadosa. Bueno, pues... Se va a refugiar a la costa. Lo tienen por... Los mercantes normalmente se refugian a la costa buscando el fuerte o las torres. Lo que pasa aquí, ya dijimos el otro día que los polacos quitaron los fuertes. ¿Por qué? Porque le interesa que los jugadores vengan ahí y hagan transacciones. Bueno, ya que estoy aquí, pues ya tengo que ir a Will Stand, a no sé qué. Pues ya cargo y compro, ¿no? Y oye, y se dejan el dinero. Y la ciudad, pues va cogiendo dinero y los impuestos de los productos que compras en la ciudad, pues van directamente a las arcas del clan. Por eso, y de oye, ¿qué es lo más cómodo para los jugadores? ¿Que esto esté sin torres ni nada, sin defensa? Pues se quitan. Y oye, me parece muy buena medida. Evidentemente, estamos en PvE, en PvP. Imaginaos, oye, quitar las defensas que tengáis que nos molestan. Pues te iban a hacer los polacos las pesetas. Y ya, normal, ¿no? En fin, vamos a ver, mirad cómo va la Endymion, cómo va disparando a vela. Bueno, tenemos 68%. El barco, en fin, vamos bien, vamos bien. Está... Ha encallado, ¿vale? Y vamos a preparar el boarding. Vamos a preparar el boarding. Vamos a meterle el 9, ¿vale? A ver cómo... ¿Cómo se nos da el abordaje? No vamos a tener problemas porque, bueno, la... Y ya prácticamente, pues, a la Endymion le decimos que se retire, ¿vale? Le vamos a decir que se retire, ¿vale? Ahora cogerá viento y ya está. Ya tenemos el tema este. Porque, claro, nos interesa. Y yo, vete. Endymion, vete para la derecha, hombre. No toques la nariz. Vete para el norte, joder. No vengas para acá. Ya, ya, ya. Esto es lo que pasa, ¿no? Bueno, a ver, que se va a callar la Endymion. No, no, no me preocupa. Ganando el combate, la Endymion se viene conmigo, ¿vale? No me preocupa. Tampoco no me preocupa. Voy a poner velas, recoger velas, para que no recoja un viento, alguno. Voy a cortar el go press, ¿vale? Porque es que me voy a llevar a la muchacha que está ahí con el bikini en la roca. ¿Sí me la llevo? ¿Sí me la llevo? Bueno, ya ha frenado el barco. Está ahí, ahí hay una piedra. Vaya, hombre. Y aquí. Bueno, pues G. Vamos a iniciar el abordaje, ¿vale? Vamos a poner la interfaz. Vamos a quitar la del medio. Vamos a darle a F5. ¿Vale? Vamos a ponernos otra vez por aquí. Y vamos a quitar las cadenas. Vamos a poner 2, 3. Vamos a meter metralla. Aquí tenemos la metralla preparada. El boarding está listo. 77 de preparación. Moral 100. Ellos también tienen moral 100. Yo no tengo marines. ¿Vale? Vamos a empezar a la jugada. Defender. Meten gente. ¿Habéis visto? Meten gente aquí. ¿Vale? Están metiendo gente. Ahí. Y cambiamos en los dos últimos segundos. 28 a 25. ¿Vale? Vamos a seguir con el tema. Atacamos. Tenemos 155 mosquetes. Ellos tienen 77. Y ahora cambiamos a descarga de mosquetes. ¿Vale? 15 a 3. Y la moral al 65. Y la moral al 65. Ya le hemos. Le hemos hecho doblar un poquito la rodilla. ¿Lo veis? Moral 65. Vamos con el 25 a 36. Tenemos la metralla ya cargada. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos buscando? La metralla. Borda derecha al 2. ¿Vale? Vamos a seguir con nuestra preparación. ¿Vale? Un alegros con marine. Dipio. Estos. Hay que dominar bien. Los abordajes para hacer estas cosas. Si no, no lo hagáis. No abordéis nunca a un barco de élite. Nunca se abordan a los barcos de élite. Lo vais a perder. Defender. A 5 segundos. Descargamos metralla. Porque tiene gente en las bordas. ¿Vale? ¡Ay! La leche. Pues. Ha salido mal. Ha salido mal. Me he complicado. Me he complicado. Me he confundido con el 2. ¿Vale? Pero bueno. Ahora cambiamos. No mantenemos el ataque. Porque están en defensa. Y hacemos descarga de mosquetes. ¿Vale? 9 a 8. Tenía el 2 puesto. La borda derecha es interrogación abierta hacia la derecha. Perdonadme. Todo el mundo es humano. Nadie sabe. Nadie nace con un libro debajo del brazo. Aquí me he... Me he confundido. Vamos. Eso me ha olvidado. Vamos. Estaba distraído. Estoy pensando en mi boca. Bueno. Vamos a recuperar preparación. Estamos quietos. Me da igual lo que nos haga. Le llevamos ventaja. No hay problema. Moral bien. La preparación baja. No debemos hacer nada con esta preparación. ¿Vale? Ellos tienen moral 32. Ellos tienen mejor preparación que nosotros. Nosotros tenemos solo el upgrade del Nassau Border. Que nos da un poquito más de moral. Pero ya está. Todo lo demás es tiro. Tiro. Mosquetes. Y el otro. Vamos un poquito más a la preparación. Tenemos la metralla cargada en la borda derecha. A ver si nos sale bien. ¿Vale? El otro día con el abordaje. Defendemos. No salió bien. A 5 segundos. Suelto los cañones de la borda derecha. ¿Vale? Ya lo estoy soltando. Y hago mi ataque. Colapso. Aquí está. Señores. Colapso. Sin marines. 43 a 16. ¿Vale? Y ahora hago la encadenada. Están cuerpo a cuerpo. Y le hago una descarga de mosquetes. No es muy efectiva. Porque no tengo marines. Si tuviera marines. Tengo dos sublades. Con mosquetes. Quiero recordar que eran dos sublades. Con mosquetes. ¿Vale? Bueno. Estoy acubierto. No me preocupa el tema. Vuelvo simplemente a esperar a que la preparación se ponga. Y a que esto se recargue de metralla. Lo suyo es estar por encima del 80%. ¿Eh? Estar por encima del 80%. ¿Vale? Mira. La envidia ya se ha ido. Ya se ha ido. Ha estado un tiempo que no la alegrón no la ha disparado y eso. Se va. O sea. Porque incluso si yo me hubiera quedado con el niña man aquí. Eh. Encallado. Si la alegrón no me dispara. Acabo del tiempo. Pues la alegrón se va. Y yo salvo el barco. Yo simplemente le doy escape y salir de la batalla. No paga nada. Defender. Otra vez. Defender. Mete gente. Lo veis. Potencia de fuego. Mete gente. Pueden descargar de mosquetes. Disparo de cañones cubiertos. O lanzar de nada. O sea. Muestra a la gente ahí. Y simplemente tengo que hacer otro colapso y batalla concluida. Ya está. Parece fácil. Parece fácil. Hombre. Yo sé que no es fácil. Pero para eso está el tutorial. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué lleva esto? Esta alegrón. ¿Qué lleva? Pues mira. Dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro doblones. La alegrón. Vamos a ver si le indultamos. ¿Vale? Para los compañeros de clan. Y vemos que es un alegrón gris. De Mahogany Oag. Y esto es un barco que no merece la pena. Que se lo demora a nuestros compañeros de clan. Así que la hundimos. ¿Vale? Si no la hundimos. Si no la hundiésemos. No nos daría casi apenas experiencia. Pero la vamos a hundir. Entonces cuenta el barco como hundido. ¿Vale? Como muerto. Le vamos a confirmar. ¿Vale? El barco igual no se ve. Que se está hundiendo. Ya. Si lo hubiésemos capturado. Pues sale la bandera nuestra. O sea. Le hubiéramos transferido a tripulación. Le vamos a confirmar. Y ya pues. Ojo. Si llevamos la PER de dos barcos. Como llevamos la PER de un barco. Que es la Enligno. Esta no se pega a la flota. Pero si llevamos la PER de dos barcos. Esta se pegaría a la flota. O sea. Nosotros entraríamos ahora en Maracaibo. Con. El Indiaman. Con la Enligno. Y con la Alegros. Si solo llevamos la PER de un barco. La Enligno. Este. Aunque tú le metas gente. Este barco no te lo lleva. Encima. Puesto. Este se pierde. La Alegros se pierde. Y encima no te dan las XP. O sea. Mucho cuidado con esas cosas. ¿Eh? Vamos a ver. Este barco ya lo hemos hundido. No se sumerge. Bueno. Ya tenemos ahí. En Argentina. El agua. Que se está hundiendo. Vale. Le damos a abandonar. Y ahora nos dará un resumen de la batalla. ¿No? Entonces tenemos 149 de experiencia. Que se nos va al primer candado del barco. Vale. Vamos a. Vámonos. Vamos a girar. Vamos a Maracaibo. Nos cercioramos. Nos cercioramos. Ah. Ahí está el Indiamio. Vale. Desde aquí. He dado a la F. Vale. Vuelvo a repetir. Vas a la F. ¿Eh? Aquí he accedido a la bodega. Del Indiaman. Ah. Mira. Aquí están los 2444 doblones. Cuidadito en el PvP. Ahora viene un gallifante. Os mete combate. Y os quita los consumibles. La endimio. Y los doblones. ¿Vale? No hay agua de seguridad. En esto. En el PvP. Yo por lo menos no me siento seguro. Aquí están los consumibles. ¿Lo veis? Aquí están los consumibles del endimio. ¿Vale? El endimio en combate no repara. Aunque ya no pongáis. Pero bueno. A mí se me ha pasado. Se me ha pasado. Quitarle los consumibles. ¿Vale? Esto también es una buena. En los eventos. Que hay. En tumbado. En tumbado. En tumbado. En aquí. O sea. Los eventos. Del ambi and the Ritter. Diana y Santa Cecilia. Suele venir aquí. Este cuadrado. ¿Vale? Este cuadrado. Que estoy haciendo con el ratón. ¿Eh? Salen por aquí. En Yucatán. En el canal de Yucatán. Después. Tenéis el otro evento. Entre. Sale. Sale True y Barahona. En el pico este. Hasta Santo Domingo del Soco. Este cuadrado. Salen los barcos. Del evento. ¿Vale? Y después. En este triángulo. San Yor. Escorbuto. Y Galdonaz. ¿Eh? En este triángulo. Y. Bueno. Este trapecio. ¿No? Porque viene por aquí. San Yor. W. Will. Está. San Yor. A Escorbuto. Y de Escorbuto. A Galdonaz. Ya sé que es Escorbuto. Pero yo digo Escorbuto. Está Galdonaz. ¿Eh? En ese. Ahí salen los. 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 Los barcos del evento. Joder. Aquí. Me quedo aquí amarrado. En Salo. ¿Vale? En Aguas Someras. El señor que tradujo esto. Oye que bien. ¿Eh? Se le olvida poner el naval club. Lo que pone. Lo que hace el naval club. Pero aquí. Fíjate. Aguas Someras. Que tío más fino. Coño. Que tío. Que crack. Jugador enemigo. Mira. El inglés. Ahí. Eh. Lleva un. Lleva el palomar detrás. Pues es un loceán. Pues bueno. El chaval está ahí. Con un loceán aquí. Bueno. Entramos en Maracaibo. Vamos a enviar. Vamos a enviar. Eh. La. La. La endivión. La enviamos. A la dárcena. ¿Vale? Ya no hay que reparar el barco. Y. Nuestro barco principal. Pues bueno. Pues cogemos. El pescado que hemos cogido. ¿Vale? Convertir todo el pescado. ¿Vale? Los metemos en el almacén. Y. Los doblones. Los quitamos del medio. Los ponemos aquí. ¿Vale? Eh. ¿Qué es lo que pasa? Que los ciento. Vamos a ver. Los ciento cuarenta y nueve. Estarían aquí. Pues sería. Ciento cuarenta y nueve. De dos mil. A lo mejor. ¿No? O de mil. No sé. No me acuerdo. ¿Vale? Ya está. Esto es el. Esto es como se abren los. Los. Las casillas a un mercante. Lo podéis hacer. El tema este. El trailer no. El trailer break. Alegros. Línea man. Y. Y. Y aprovechar. Pues. Esto. Coger una fragata. La ponéis de escolta. Y. Y la fragata. Pues que. Dispare a vela. Una vez que dispare a vela. Pues esto. Que ya. Tenemos abierto la primera casilla. Pues. Le colocamos nuestro marido. De cuarta a quinta. Ya está. Y ella. Pues ya cambia radicalmente. O sea. Ese. Ese abordaje hubiera durado. Pues la mitad. De las órdenes. Que. Que hemos. Esto. Ya está. Señores. Esto es. Espero que os haya gustado el vídeo. Una vez más. Darme. Un like. Que yo os lo agradeceré. Y. Y. Y nada. Y. Y. Y aplicar lo que. Lo que. Os he enseñado. Ya está. Venga. Un saludo. Besitos mil. Hasta luego.